Ahora, ese trabajo secretario lo va a hacer la Facultad de Ingeniería, pero a través de Ingeniería Química. ¿Cómo lo van? Sé que es un proceso muy largo, pero no es una cuestión de que vamos a interpretarlo como que ya vamos a tener carbono cero. Tendríamos que andar en bicicleta, un montón de cosas. No, para nada. A ver, primero que son procesos profesionales, científicos, técnicos, como dije recién. Es un trabajo articulado con la Universidad Nacional de San Juan y que cada institución tiene su ecosistema. Digo, acá vamos a tener vialidad provincial, acá tenemos sanatorios, tenemos instituciones privadas que tienen sus procesos, tienen sus procedimientos, tienen su sistema de producción. Por eso es que es algo muy lento, pero que en el mediano y largo plazo es una herramienta fundamental que le vamos a brindar de manera gratuita. También tengo que decirlo porque una consultora promedio está cobrando un millón de pesos para medir huella de carbono. Y nosotros lo estamos haciendo de manera gratuita con la Facultad, con la Universidad Nacional de San Juan. Y la empresa, el sector privado, obviamente tiene que aportar diferentes recursos a lo que es el vivo corredor que vamos a tener en Rivadavia, en la zona de Anchipurá, con el parque ambiental y el parque industrial. Con cartelería, con forestación, con espacios, bancos sustentables, espacios verdes, etc. Ahora, el otro tema fundamental es la educación que empiece en la casa, porque cada elemento que tiramos contamina el ambiente. Y debemos ser conscientes de todo, pero falta, falta más. Sí, nosotros brindamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y lo que vos planteás, la educación ambiental, estamos hablando ya de otras perspectivas. Eso se habla de los residuos sólidos urbanos, prácticamente, que es la separación en origen. Ojalá los municipios se sigan sumando a las de colección diferenciada. Nosotros seguimos haciendo inversiones en el parque de tecnologías ambientales, de ampliación de naves, nueva línea de producción, etc. Acá estamos hablando ya de un proceso con el sector privado, con las diferentes actividades que se involucran en un mercado. Y a partir de ahí brindarles herramientas para que ellos tengan la información científica y la huella de carbono como corresponde, medida, de manera profesional, y trabajar en esta de la mitigación. Gracias.